Toro, ¿cuál te fumaste? Quería llorar, pero me hiciste reír. Guapetón, saludos. Guapetón, saludos, te dice Manuelito, que estás guapetón. Oye, mira, mira, me quiero, Manuelito. Vamos a entrar en esta nota. Estoy muy triste y por primera vez, durante los dos años que tengo compartiendo contigo aquí este programa en el Mundo del Espectáculo, te quiero dar la razón y me quiero tragar todas mis palabras porque tú fuiste muy inteligente en decir que tú preferías esperarte un poco e irla conociendo más como ella se fuera desenvolviendo en la casa de los famosos, ¿no? Y yo como que de cierta manera, yo como que quise darte Coco Watch e imponer mi comentario respecto a lo de Alex Cajénesis, ¿no? Que era una mujer de Dios, que era una mujer que había sido como muy maltratada, que las mujeres y los hombres le habían hecho mucho daño. Y ella en su paso por la casa de los famosos contaba su historia de que se había reestructurado, ¿no? Que porque a ella le había tocado el Espíritu Santo, que Dios le había tocado, que era una mujer transformada, que era una mujer que se había arrodillado, que era una mujer que había sufrido mucho y que Dios la había sanado y la había convertido en una nueva mujer. Y a mí me da mucha tristeza este tipo de personas que usen una plataforma tan importante como es un reality show de la casa de los famosos porque habemos personas que estamos sedientos por escuchar la palabra de Dios, por escuchar historias que inspiran, que en realidad han tocado sus corazones, ¿no? Pero el decir que a ti Dios tocó tu corazón y te cambió y el Espíritu Santo te restauró y tuviste que morir y perdonar y renacer y mencionas a Dios y usar el nombre de Dios en mano, pues a mí se me hace una falta de respeto y se me hace una mujer sucia. Mira, estoy muy decepcionado, estoy incluso triste, me duele mi corazón porque yo dije, ¡guau! ¡Qué bonito mensaje está mandando esta mujer! Y qué bonito mensaje va a mandar en esta casa de los famosos. Y Dios la va a usar grandemente para todas las personas que estamos necesitados de una esperanza y de una ilusión en creer, en tener fe, pues este mensaje nos va a ayudar. ¡Ojo! Con esto no quiero decir que yo ya no crea en Dios porque Dios no tiene nada que ver con los falsos profetas. Dios dijo en su palabra, haberán personas disfrazadas de ángel que usarán mi nombre para destruir a la humanidad, ¿no? Entonces cuando ella contaba su historia de que había encerrado todos sus demonios en un cristal, sus miedos, sus tristezas y que ta, 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 todo el bullying, todo el daño que le habían hecho, pues yo lloré. Con su historia, ¿no? Y hoy me decepciono tanto y me da tanta tristeza que la gente sea tan nefasta y que sea tan oportunista y que sea tan mala porque ahora sí le va bien lo de su perfume. Y ya no quiero tu perfume. Yo iba a comprar tus tres perfumes. Ya no los quiero. Una seguidora me escribió que me iba a mandar el perfume. No gastes tu dinero. Ya no lo quiero porque ese perfume es el demonio. Porque hoy ella hace una maldad tan baja. Mira, sabemos todo lo que está pasando tal. ¿Ok? Sabemos todo lo que está haciendo y todo. Pero si tú has manifestado una mujer insegura, que es una mujer que tiene miedo a todo lo que le pueda pasar cuando sabes perfectamente bien, Aleska, que tú viviste eso. Y yo sé que cuando salgas tú vas a ver este video. Y la verdad, me he decepcionado tanto de ti. Me da tanta tristeza que usaste y que uses el nombre de Dios en vano cuando en realidad lo que tú eres, el mismo demonio. Eres una diabla. Eres un veneno en la humanidad. Y que me arrepiento tanto de haber caído en tu juego cocohuachero que tú hiciste. Pero aprendo una vez más que las personas que hablan y que usan tanto el nombre de Dios en vano son puro cocohuach. Y escucha este audio cómo le hace esta maldad a Tali, mi querido Manuel. Y me encantaría escuchar tu opinión. O sea, todo sucio. Vamos a decir delante de Tali que nada más bronca sea linda. y yo le digo a Guti, mira, voy a salir y voy a definir a bronca que estaba muy linda para que tú veas como sabía con Tali. Y literal salí y le dije bronca también espectacular. y Tali se me acercó y yo cómo me veía y yo normal, o sea, sin maquillaje. Y me dijo ay, que yo estaba y yo... Dios. Una cucharadita. Dios. Una cucharadita. Dios, Dios. Y cómo me veía yo, no. Fatal. Normal. Fatal. 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 Tiene el antifaz de Ariadne. Qué perra, qué mustia eres, Alex Cagénesis. Y la verdad que Dios me perdone por lo que voy a decir. Por eso te ha pasado lo que te ha pasado en la vida y te lo tienes bien merecido y nunca en la vida vas a poder ser feliz con un hombre por perra. No sé si entendiste si escuchaste el contexto del audio, mi querido Manuel. No lo escuchaste. Ok, te lo voy a volver a poner. Ponle atención. Ella estaba en la recámara. Es que se escucha muy bajito. Ok, ella estaba en la recámara con el veibolista ese mequetrefe también, el melaza y la bronca tuvo su primer programa de radio porque tuvo como un dilema y el y este y el dilema era que ella iba a entrevistar a todos los de la casa de los famosos y a los primeros que entrevistó fue a los del cuarto tierra y una de las que estaba en la entrevista era Tali. Entonces, ella en el cuarto que por derecho no podemos poner su imagen empieza a hacer una cara de maldad, una cara de querer hacer bullying, de querer aplastar al que ya está aplastado y dice ahorita voy a salir y le voy a decir a bronca delante de Tali que la única que se miraba guapa y bonita era la bronca. Sale del cuarto y le grita bronca, tú eras la única que te mirabas bonita en tu show de radio y la bronca le dice ay gracias y que dice Aleska y Tali se me acerca y me pregunta y yo como me miraba normal, normal, X pues le dimos cucharita, le dimos su probadita y ya regresa y se lo empieza a contar a todos. ¿Por qué tener esa maldad? ¿Por qué hacer esa maldad? ¿Por qué hacer eso de ir y hacer sentir mal al más débil cuando tú supuestamente has pasado por maltrato emocional, te han agredido como mujer, te han hecho sentir mal como mujer, cuando tú tenías tus inseguridades, se burlaron de ti, te hicieron mucho daño y ahora tú estás haciendo lo mismo con otra mujer, Manuel. Entonces, eso de Dios y lo que contó de Dios y todo es pura mentira, es pura falsedad. Es que, mi querido Ángel, cuando yo vi todo eso de ella, yo me fijo mucho en las personas que siempre están hablando como de religión, que pues mustias, ¿no? Algunas, no todas, porque obviamente hay personas cristianas religiosas que realmente sí, sí lo aplica, ¿no? No puedo generalizar, pero especialmente en ella, pues no sé, desde un principio algo no me gustó, se me hizo como que muy exagerado todas las cosas que decía y pues obviamente ¿qué podíamos esperar? es una loba disfrazada este de oveja, ¿no? Porque obviamente una persona, ¿no? Apegada pues a la religión no hace este tipo de tonterías, ¿no? Como las que hizo ella que obviamente fue con maldad, con alevosía, con ventaja y principalmente el objetivo era hacer sentir mal a algunas personas o a tal y específicamente, ¿no? y levantar a otra, ¿no? No sé qué es lo que quería provocar, no sé, pero simplemente pues no se hace, la verdad. Ay no, Dios mío, esta gente la verdad. Ella lo dijo con todas sus letras, voy a ir a decirle a la bronca que se miraba bien para que se sienta mal tal, o sea, ahí está. O sea, lo dijo con todas sus palabras, ella salió con maldad, como dices tú con abolesía, a decirle eso para hacer sentir mal a la otra. Ella sabe, Aleska sabe, porque vamos a ser honestos, Tali es una mujer insegura, nefasta, vacía, porque una mujer que no, que tiene seguridad, que sabe lo que es y lo que vale, no se comporta como que se comporta Tali y tampoco ocupa un lupillo para que la proteja, porque una niña no es, ¿me entiendes? Ya está bien carreteada, ha tenido dos maridos, entonces tampoco es como que ay, pobrecita de ella, ¿no? Entonces, si Aleska ha sufrido eso y ha vivido eso, donde todo el mundo se le suena encima, donde las mujeres mismas la criticaban, ¿por qué ella hacer lo mismo que le hicieron a ella cuando supuestamente el Espíritu Santo ha tocado su corazón y la ha renovado como mujer? Con ese comportamiento, para mí, es el diablo andando en la casa de los famosos, la verdad, y con esa actitud puede ser mucho peor que Tali lo que hizo ella, mi querido Manuel. Pues, no sé quién sea peor, pero realmente se ve mal, Aleska, se ve mal, quedó mal, ¿no? Y obviamente, pues, ahí sí podemos decir que, pues, realmente está jugando con estas cosas, ¿no? No puedes jugar con el nombre de Dios, no puedes jugar con una religión, no puedes jugar con la fe que tienen tantas miles y millones de personas, ¿no? Hacer esto y luego después lo que le hizo a esta muchacha, o sea, qué horror, la verdad, qué horror, pero mira, por lo menos ahí nos podemos dar cuenta el tipo de persona que realmente es y que, pues, bueno, próximamente no tarda en terminarse de quitar la careta. para mí, ya se la quitó con eso, ¿verdad? No sé. Exacto. Gracias a mi querida Chayla Sandoval que nos mandó 10 dolaritos, mi querido Manuel, hoy nos han mandado muchos regalitos nuestras viboronas, muchísimas gracias, pero te cuento, vámonos rápidamente, mañana, viernes, 9 de febrero, señor...